¿Qué decir de ese partido? Brasil en el 98% de posesión de pelota nosotros si pasamos 4 veces la mitad de cancha ofensiva fueron muchos Brasil y Argentina ha comenzado el partido muy Brasil Boca nuevamente para Petillo está en el campo de juego Justosi y también Barbona Nachelo Jiménez con el número 10 este es Enríquez todo el equipo Fernando Larrañaga toca para Enríquez viene Chelo no podía Jiménez la reventaba en ese momento Larra hacía cambio de cuartetos y yo estaba con mi gran amigo Diego y y nos estuvimos hablando que ellos seguían mucho hombre si estábamos los 4 en línea se ponían los 4 en línea y le dije como la mejor virtud de Diego es la chueca que la paralela iba a salir y hicimos eso la primera pelota que entregamos hagamos la paralela se la di me tiró la paralela perfecto yo tiré votó 8 veces pero bueno fue el gol del triunfo 0 por 0 en la final buscando el oro aquí está Chelo Jiménez toca otra vez para Justosi y va Chelo la toca para Chelo viene Jiménez ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! aquí está el remate de Chelo Jiménez el primer gol del partido empieza a gritarlo fuerte la Argentina Argentina 1 Brasil 0 Claudio en mi vida hasta el día de hoy vi a un arquero atajar tanto como Guizande que después de parar un penalti después fueron dos de 10 metros me parece y el tercer de 10 metros se miraban y ninguno de los chicos brasileños quería agarrar el balón importante fue la doble marca que le hizo Chelo Jiménez falta ay tiro libre penal ay 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 Leandrinho va a ser rápido Brasil no vale no vale no vale marcó penal pierna levantada al Sánchez que hay mano de Sánchez no puede ser no solo en contra la Argentina Falcao arriba palo no rojo Falcao bueno puede ser la tarde Argentina elegido por Ferretti será final del partido será la última le pega Neto otra vez Guizande bien Javier van a darse la Chelo Jiménez viene Chelo viene Chelo son los Jiménez increíble lo que Pilar de Chelo le pega a largo el arquero final 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 Argentina que por ahora comienza a disfrutar falta un poquitito no más solo un poquitito esperan un par de segundos no se ha terminado el partido tendrá que sacar Guizande el reloj que marca segundos nada más son 7 la tira larga ahí arriba ahora sí en el aire la pelota en el aire Argentina en lo más alto de América el equipo de Fernando Larrañaga Argentina que se abraza y se une en un mismo festejo que fue hostil ganarlo que no pudimos festejar porque fue bastante hostil creo que hallaron un par de botellas de los hinchas paraguayos pero bueno fue algo increíble para nosotros ese gol bueno a mí me marcó de por vida allí está la entrega de medallas para los jugadores pasaba Petillo Sánchez Justos el propio Lombardini Johnny González viene Barbona pasan todos los chicos también el Pulga Ranieri Argentina es campeón de América Argentina está en lo más alto del podio nosotros nos vamos nos despedimos con los brazos en alto con las manos arriba con Argentina y esta Copa América en manos del capitán Carlos Sánchez Argentina campeón de América lo compartimos por Canal 7 chau hasta el próximo fin de semana Abuso